Rusia hizo hoy oídos sordos a la amenaza de ser excluida de los Juegos de Río de Janeiro y aprobó su equipo olímpico. Un total de 387 deportistas aspirarán a la medalla en 30 disciplinas olímpicas y aspirarán también a lograr el tercer puesto en el medallero por detrás de Estados Unidos y de China. También ha sido incluidos el equipo de aletismo, ya que aún está pendiente del fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo. En caso negativo se perderían los Juegos en tierras brasileñas, estrellas del atletismo como Yelena Isimbaeva, plosmasquista mundial y doble campeona olímpica de salto con pértiga. Precisamente el fallo del TAS y el informe McLaren que acusó a Rusia de dopaje de Estado es de lo que depende la decisión del Comité Olímpico Internacional sobre la presencia de Rusia en los Juegos de Río. Con todo, Rusia no pierde la esperanza, ya que insiste que la mayor parte de las federaciones internacionales le apoyan y por eso descarta el boicot, al estilo de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984. Desde Moscú les habló Iñaki Ortega, Agencia F.